Yo, oye, primero a perrear y después también, y después también Esto es el manual de perreo de parte de barrio, barrio, barrio fino Uno, perro de desayuno, nos vamos para el dos y bailamos cumbiatón Te dejamos el manual pa' que sea la sensación Si tú sigues bien los pasos consigues un chacalón Yo, yo, primero, bájate con ese culo en un segundo Sacúdelo, muérdelo, sigue el tercero Y nos vamos para el cuarto pa' que hagas Ay, 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 primero Bájate con ese culo en un segundo Sacúdelo, muévelo, sigue el tercero Y nos vamos para el cuarto pa' que hagas Ay, 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 ay Si la nena anda fina, lo mueve, todo es domina Peligrosa como mina, en la cama una asesina Es mi nena, en mi esquina nadie me la patrocina Le doy hasta en la cocina, yo bailo, ella se empina El perro me lo practica, ella no lo critica La pico como el zika, muévelo, está bien rica Muévelo, jueza, lo baila, lo quiebra, lo graba, lo súbelo Checa desde el barrio fino, que está mi madre Ella se sacude, jude, parecita no Y cuando el calor sube, siempre se quita crop top La llevo hasta las nubes y bailamos reggaeton Me tiene persiguiendo, la parezco Forrest Gump Esto es fácil como hacer una marucha Tú baja la caldera mientras este ritmo escuchas Ahora ya no son pocas, te juro que ahora son muchas Esto bailan suavecito, lo baten hasta en la ducha Baila tumbiatón, 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 tumbiatón Baila tumbiatón, 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 tumbiatón Si tú sigues bien los pasos consigues un chacalón Bailamos reggaeton, tumbiatón, 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 tumbiatón Primero, bájate con ese culo en un segundo Sacúdelo, muévelo, sigue el tercero Y nos vamos para el cuarto pa' que hagas Primero, bájate con ese culo en un segundo Sacúdelo, muévelo, sigue el tercero Y nos vamos para el cuarto pa' que hagas Primero, hacemos una cita Segundo, yo te llevo y te quito la faldita Tercero, nos vamos pa'l cuarto, te veo solita Sin comentarios, de cómo tu te decies un ropita Mami, mueve la cadera pa' la izquierda y la derecha Mami, mueve la cadera pa' la izquierda y la derecha Paso dos, muévelo con pasos de cumpleatón Y súbelo al Tiktok pa' que haya repetición Mami, mueve la cadera, cumpleatón, cumpleatón Mami, mueve la cadera, mueve la cadera Mami, mueve la cadera, cumpleatón, cumpleatón Súbelo al Tiktok pa' que haya repetición Una, dos, tres un beatón Uno, dos, tres, un peatón Uno, dos, tres, un peatón Puro cumbiatón, mexa, barrio fino Uno, te río de desayuno Nos vamos para el dos y bailamos cumbiatón Te dejamos el manual pa' que sea la sensación Si tú sigues bien los pasos consigues un chacalón Yau, yau, primero Bájate con ese culo en un segundo Sacúdelo, muevelo, sigue el tercero Y nos vamos para el cuarto pa' que hagas Ay, ay, ay Primero, bájate con ese culo en un segundo Sacúdelo, muevelo, sigue el tercero Y nos vamos para el cuarto pa' que hagas Ay, ay, ay Bailamos reggaeton, ton, 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 ton Bailamos cumbiatón, ton, 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 ton Bailamos reggaeton, ton, 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 ton Bailamos cumbiatón, ton, ton, ton Vamos bailando, man Bailan cumbiatón, 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 cumbiatón Bailan cumbiatón, 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 cumbiatón Bailan cumbiatón Ya, ah, es el profeta Yao Yao Smile, 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 smiley Es el aguí, aguila, ey, ey El niño más bella Conco rico, 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 mix El que les quita los santas Brian Kings, oye primero Vende para acá y dale tra, tra, tra Con el barrio fino El manual del PRR, oh Juego, juego, sushi, llama a los bomberos Y esto se prendió Puro barrio fino Puro barrio fino